Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo hacer una videollamada grupal en WhatsApp. Habla con todos. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video, encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. La comunicación es algo que con el pasar de los años y con los constantes avances tecnológicos ha evolucionado tanto que es posible hablar con cualquier persona en el mundo en tanto esté conectado a una conexión a Internet. Una de las aplicaciones más usadas mundialmente es WhatsApp, una app de mensajería con la que no solo se pueden enviar mensajes, sino que también puedes enviar audios, notas de voz, imágenes, videos, subir estados y hacer llamadas y videollamadas individuales o en grupo. Principalmente debes tener la app descargada. La puedes conseguir en la Play Store de forma gratuita. Descarga, ejecuta e inicia. Recuerda siempre actualizar a la última versión para tener acceso a todas las funciones nuevas que pueda tener esta plataforma. Hacer llamadas en grupo es posible de dos formas. La primera y más rápida es por medio de los grupos de WhatsApp. Los grupos son sitios donde puedes tener chats con muchas personas al mismo tiempo. Abre la aplicación y busca el grupo en el que se encuentran las personas a las que deseas ver. Ubica en la parte superior a un lado del título el símbolo de una cámara que está al lado de un ícono de teléfono. Presiona la primera acción, ya que con la segunda solo harás una llamada de voz. Para la otra forma, ubícate en la sección de mensajes y desliza hacia la derecha dos veces para ir a las llamadas. Presiona en el botón de la parte inferior para realizar una llamada. Selecciona una nueva llamada grupal y escoge los contactos a los que deseas llamar. Una vez listo, presiona en el botón en forma de cámara al lado de los contactos a los que llamarás. Igualmente, puedes ir al chat de una persona y presionar en el botón de videollamada en la parte de arriba. Luego de empezar la videollamada, desliza hacia arriba y presiona en agregar más participantes. Busca a la persona, presiona en él, luego le das a añadir y la videollamada empezará y pasará de ser individual a grupal. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.